Hola a todos, Alex al habla, volvemos a Minecraft para ver la snapshot de esta semana, que es la 8. Jeb ha comentado en Twitter que va a dedicar, supongo que ya lo que queda de semana y toda la siguiente, a eliminar bugs de esta versión de la 1.2. Así que seguramente, final de la semana que viene o la siguiente, salga la 1.2 final, lo cual me alegra cantidad. Y vamos a ver las pequeñísimas novedades, pero hay una que me ha gustado muchísimo, si no, no haría vídeo, pero esta me ha gustado mucho. Es una tontería, pero va a mejorar un montón las construcciones de este juego y vamos a verla. Bueno, como todos sabéis, ahora mismo hay escalones, básicamente estos cuatro. Y bueno, pues evidentemente sirven para hacer escaleras, es algo bastante básico, pero en esta actualización han puesto lo siguiente. Y es que podremos poner los escalones también aquí arriba. Esto, que puede parecer una tontería, puede ayudar muchísimo. Hay que ponerlos en este, en el de arriba. Hacer construcciones, bueno, esto me ha quedado regular. Ahí. Hacer construcciones mucho mejores de este estilo, donde podamos hacer arcos. Yo evidentemente soy un puto manco construyendo, pero como habéis visto en mis vídeos de aventura, hay gente que hace construcciones que son absolutamente locuras, geniales. Y esto, aunque parezca algo bastante básico, puede ayudar muchísimo a mejorar construcciones, techos sobre todo. Porque, bueno, siempre que hacemos una casa, mucha gente pues ponemos escalones para hacer como si la casa tuviera forma, ¿no? Lo solemos poner así, para hacer los techos. Pero ahora, cuando estemos dentro de una casa o un edificio grande, podremos hacer estos techos también. O hacer columnas mucho mejores, o arcos como este. Y esta básicamente es la gran novedad de construcción. Y he comentado que quizá para una futura versión de Minecraft podremos hacer también escalones de este estilo. Podremos ponerlos en vertical, en vez de así se pegaría a este escalón. Lo cual también ayudaría muchísimo a hacer algún tipo de construcción. Ya sabemos que en este juego un bloque extra marca una diferencia genial. Y esto, bastante simple, pero me ha gustado muchísimo. Y, bueno, ¿hay alguna novedad más? Vamos a verla. Otra de las novedades es que, como ya sabéis, en la snapshot anterior cometieron bastantes fallos en cuanto a creación de mundos. Y había muchísimos fallos de iluminación. No se generaban bien cuevas bajo tierra. Todo eso se ha solucionado. Siempre hay bugs, evidentemente. Y por eso van a dedicar lo que queda de esta semana y la siguiente a la solución de estos bugs, que son importantes. Pero esta versión parece bastante mejor que la anterior, más estable. Evidentemente, todos los cambios que hemos ido viendo hasta ahora se mantienen. Doble altura y el bloque nuevo para iluminar y mover corriente. Y todo lo que hemos visto, el nuevo mob, las junglas, etcétera, etcétera. Todo eso se mantiene. Y estoy buscando una aldea y cuando la encuentre, veremos la última novedad. Bueno, y la última novedad también es importante. De hecho, es importantísima. El problema es que va a ser muy complicada que os la enseñe, aunque seguramente algún día la veremos. Os dejaré una foto ahora cuando acabe. Es un nuevo mob que está aquí en las aldeas. Puede aparecer, aunque es bastante, bastante raro. Ha estado un buen roti, no lo he visto. Es un mob defensivo. Y como podéis suponer, por las noches defenderá aquí a nuestros compañeros de brazos pegados. Y estos dos están aquí murmurando o haciendo cosas feas. Y bueno, es un mob extraño de cojones. He estado un buen rato buscando y no hay manera. Pero bueno, ahora mismo os dejo una foto para que la podáis ver. Y bueno, esto es todo. Esto es la snapshot. Poquitas novedades, pero dos muy importantes. Un nuevo mob, aunque quizá le cambie un poco la probabilidad de aparecer, porque ahora mismo es prácticamente imposible de ver. En teoría, eso se comenta en los foros. Yo he estado un rato y no lo he encontrado, así que no estoy seguro. Dos, lo de los escalones me ha parecido genial para las construcciones. Y el resto, pues lo típico. Mejora de bugs y todo el tipo de mejora de cargas. Y todo el rollo ese que siempre sueltan en cada patch note. Lo hagan o no lo hagan. Y bueno, nada más por mi parte. Y hasta el siguiente vídeo.